¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Estamos ya listos para empezar la temporada 2020-2021. Estamos ya en el segundo análisis de esta serie, que será el equipo de Washington, Washington Football Team, que como bien sabemos ya cambiaron de nombre. Estuvieron una temporada muy complicada, especialmente creo que es importante mencionar lo que sucedió con Alex Smith hace ya dos temporadas, pero afortunadamente este jugador, después de que casi perdió la pierna literalmente, ya está. Estuvo en peligro su vida. Está de regreso y puede, el mismo nuevo head coach, Ron Rivera, que ya hablaremos de ello, mencionó que puede estar peleando la particularidad. Entonces, son buenas noticias para este equipo de Washington. Obviamente está con nosotros Gildado Figueroa para comenzar este análisis de Washington. Gil, ¿cómo estás? Saldo, bien. Gracias. Aquí listos para hablar de los ex-Redskins, ¿no? Que nos va a costar muchísimo trabajo. Y luego vamos a tener que volver a ajustar cuando ya pongan un mote o un nombre a este equipo, que hay varias opciones. Y hay que ver cuándo lo hacen. Probablemente hasta después de la temporada, por como se ven las cosas ahorita. Pero bueno, el Washington Football Team, un equipo muy interesante. Creo que tampoco era tan malo este equipo el año pasado como aparentaba en su roster. Tuvieron algunos problemitas, cambios de entrenador también. Jake Ruden fue despedido y pues tardaron. Obviamente se vinieron abajo y tardaron un poquito en encontrar su ritmo. Tienen jugadores, el receptor este, McClory. McClory, ¿verdad? Tiene bastante potencial. Adrian Peterson, el veterano. Dwayne Haskins, a ver qué es lo que hace ya en su segunda temporada. Entonces, creo que hay mucho que hablar de este equipo. Sí, sin duda. Y empezando, creo que fue un equipo que fue un poco golpeado en la agencia libre. Sobre todo, perdieron a Josh Norman, que aunque ha bajado su nivel, pues es un jugador ya veterano. Y en la línea ofensiva perdieron a, bueno, a Trent Williams, que de plano no quiso, no quería jugar y no iba a jugar con ellos. Donald Penn, un veterano que fue cumplidor. Y bueno, Jordan Reed, que nunca ha podido mantenerse sano con cuestiones de conmociones. Y el corredor Chris Thompson. Y en las altas creo que estuvo, bueno, fortalecieron el perímetro, obviamente, con la salida de Norman, trayendo a Kendall Fuller de Kansas City, que viene a ser campeón. Y a Ronald Darby de Philadelphia, que, bueno, personalmente a mí me gusta más de lo que a la mayoría de la gente le gusta. Es un poco pequeño, creo que puede jugar en el slot. Y la llegada de un veteranazo como Thomas Davis, que viene ahora de los Chargers, creo que les puede ayudar sobre todo a levantar esta cuestión de mentalidad, ¿no? Creo que puede encajar muy bien con Ron Rivera, que eran viejos conocidos, de Carolina. Y ayudó a una defensiva, pues durante muchos años Carolina fue una defensiva muy respetable. Obviamente tenían a Luke Kikri, tenían muchos jugadores, Josh Norman, ¿no? También. Entonces, bueno, será interesante ver cómo se adaptan. Y bueno, obviamente en el draft, Chase Young fue... Era el mejor jugador del draft, sin contar, bueno, obviamente los corebacks tienen un valor distinto. Y creo que también, aunque no tuvieron muchas selecciones, la selección que destaca para mí después de Chase Young es la de Antonio Gibson, este corredor slash receptor que viene de Memphis. Y es una navaja suiza. No es McAfee, por supuesto, pero va a ser un jugador que creo que le puede dar una dimensión diferente a esta ofensiva. Y pues coincido en que es un equipo que es talentoso, ¿no? En la línea defensiva también ahí tienen jugadores. Pero creo que han estado desde hace mucho tiempo con el dueño y con cuestiones de gerencia general con bastantes problemas. Veremos si ahora es el momento con Ron Rivera de cambiar esta situación. Sí, creo que Ron Rivera, su experiencia puede ser vital, ¿no? Para este equipo, revivirlo, porque se ha venido abajo emocionalmente en muchos aspectos, ¿no? Y obviamente lo que le pasó en esta temporada, después de los problemas raciales en Estados Unidos, de la injusticia racial, pues creo que por ahí viene el cambio. Bueno, viene el cambio de nombre de Redskins, se quedan como Washington Football Team, no les dio tiempo de adaptarse y de encontrar un nombre adecuado. Vamos, la identidad del equipo va a ser importantísima. Lo que pueda lograr Ron Rivera, que tiene la experiencia para hacerlo, es un buen coach aceptable, con más mentalidad defensiva, obviamente, que creo que por ahí puede acomodar este equipo. Y creo que esa es la parte esencial de esta temporada, encontrar una identidad, que le encuentre el equipo, que le encuentre Rivera, que le encuentre Dwayne Haskins, que le encuentre Chase Young, ¿no? Que son como que las piezas fundamentales que van a ser las puntas de lanza. Más allá si Alex Smith puede jugar o no, que es una buena historia, que si Adrian Peterson puede seguir rompiendo récords, creo que por ahí esos cuatro factores, el equipo, el coach, el quarterback y el ala defensiva, ellos tienen que encontrar esa identidad de aquí a futuro, porque todos son jovencitos, todos, bueno, Ron Rivera es nuevo en los Redskins, en los ex Redskins, perdón, y va a ser interesante. Tienen un problema en la división, ¿eh? Porque esa división no va a ser fácil. Dallas y Philadelphia están duros. Los gigantes tienen talento y les va a costar trabajo también. Entonces, Washington puede ser o un equipo sorpresa, o puede ser un equipo que se vaya hasta el fondo y volver a tener una selección colegial el año que entra muy, muy alta, ¿no? Entonces, hay que analizarlos y hay que estarlos viendo cómo va evolucionando el equipo durante la temporada, que creo que sí va a ir ocurriendo esto también, paulatinamente, no de inmediato, por lo mismo del coronavirus, creo que no van a empezar muy bien, que digamos. Sí, no, estoy de acuerdo y me gustó mucho esto que mencionaste de la identidad, que obviamente la pérdida de un hombre después de tanto tiempo, además enfrascado en la situación y cómo se dio y tal, es algo difícil de superar, pero creo que pueden aprovecharlo al máximo justo. Ron Rivera llegó porque le va a meter, como le dicen en inglés, una football culture como diferente. Entonces, creo que encaja muy bien, ¿no? Entonces, quizás si logran aprovechar la situación, la coyuntura, pueden sacarle el máximo provecho a este cambio de nombre. Entonces, coincido en que es un equipo que obviamente no va a competir por playoff, creo que eso sí sería, hoy no, sobre todo por la situación del coreback, que sabemos que en esta liga necesitas o tener una magnífica defensa legendaria, o tener un coreback no solamente decente, sino un buen coreback para llegar a playoff. Y bueno, eso nos lleva a hablar un poco como de los veteranos, o de los jugadores más bien a seguir, obviamente los corebacks, en el caso de que Alex Smith realmente pelee por el lugar. Como mencionabas, Terry McLaurin, creo que en college le llamaban Terry, porque realmente es un magnífico receptor, o sea, lo que hizo el año pasado para ser novato no es fácil. Y Peterson, que pues sigue atormentando, ¿no? Las defensivas. Y bueno, igual a mí me gusta mucho Darren Payne, este liniero defensivo, que le da una identidad a los frontales, que eso, al final, los siete frontales son los que se tienen que dar de topes con los linieros ofensivos, que es donde se da sobre todo la batalla más física, ¿no? Y que muchas veces es la que cambia la historia. Me llama la atención los cambios en la línea ofensiva, y creo que eso va a ser importante para todo, para todo, sobre todo en el ataque, obviamente, que en la NFL actual puedes no tener tan buena defensiva, y te puedes defender si tu ofensiva es muy buena. Pero si el cambio que hubo, perdieron a Eric Flowers y a Donald Penn, creo que por ahí puede ser un poco complicado para el equipo. Por eso digo que van a empezar un poco fuera de ritmo, aunque sí están teniendo un training camp largo de un mes prácticamente los equipos, no van a tener la pretemporada. Y cuando son jugadores nuevos, tarda esa química a veces. Tienes que estar en juegos para empezar a encontrarte y conocer a tu compañero de un lado, ¿no? Ya seas GAR o Centro, tienes que empezar a conocerlos. Y la pérdida de Eric Flowers también creo que le afectó un poquitín, y que afortunadamente cayó en otro equipo, ¿no? Ahí en Miami. Sí, no, y como dices, porque en la línea ofensiva creo que quizás, la única posición, la unidad de los jugadores es más importante, ¿no? O sea, la línea defensiva también, pero al final se mueven como en coreografía, ¿no? Ya lo sabemos. Y creo que otro coach que hay que mencionar, obviamente, Ron Rivera, Jack del Río, que llega como coordinador defensivo, creo que también ayuda, ¿no? Llegan a una situación complicada en Washington, como lo decimos, pero creo que la experiencia de estos dos coaches los puede ir levantando hacia esta nueva identidad y pues a ir madurando, ¿no? Porque el equipo es joven, tiene talento, pero tiene que madurar. ¿Qué te parece si hablamos un poco ya de cómo les va a ir? Igual, digo, en los Juegos Clave, yo obviamente los pondría, por ejemplo, en la semana dos contra Arizona, creo que ahí podría haber una sorpresa. Digo, ¿por qué? Porque Arizona se tiene que acostumbrar todavía. Desde el punto de vista no fueron tan poderosos como lo están poniendo en algunos power rankings. Pero bueno, por ahí, igual en la semana tres contra Cleveland, insisto, son partidos que si ganan, pueden ponerlos en un nivel que no se esperaba, ¿no? También los partidos contra los Giants van a ser claves, por supuesto, contra Cincinnati en la semana once, que vamos a ver a ver si Chase Jones captura un par de veces a Joe Burro. Y la semana dieciséis, que pues es contra Carolina, un equipo en reconstrucción y pues la venganza, digamos, de Ron Rivera, ¿no? Con su equipo. Sí, sin duda, ¿eh? Ese juego contra Carolina va a estar interesante de Ron Rivera, que es muy tranquilo, muy sencillo, pero es bien competitivo este señor, ¿no? Y la verdad, sus defensivas siempre han estado listas. No le veo problema ahí al equipo de los Redskins. Creo que pueden encontrar ahí su, ¿cómo se dice? Su identidad rápido en la defensiva, ¿no? Y Chase Jones promete ser ese, híjole, no quiero hacer comparaciones de este tipo con un Hall of Famer, pero puede ser el siguiente Lawrence Taylor, ¿no? En ese sentido, porque es de esos jugadores que tienen el potencial para cambiar una franquicia por sí solos, ¿no? Vamos a ver si lo puede lograr. Hemos visto los análisis de Aldo durante la pretemporada, bueno, el off-season, y creo que promete mucho por ahí. Y Washington no va a ser un equipo fácil, ¿eh? No va a ser un equipo sencillo, aunque no le va a ir muy bien este año en marca de victorias, pero cuidado, porque este equipo en dos, tres años va a estar compitiendo a los playoffs sin problema. Gracias, Gildardo. Aldo, una campaña sea peculiar para el Washington Football Team. Ya no utilizarán su mote anterior en la NFL. Estrenarán coach, Ron Rivera, que ha tenido que hacer una campaña, sobre todo por los acontecimientos recientes. Hay que recordar que la campaña será ciertamente complicada para este equipo de Washington, un equipo en el cual estrenarán coach, como lo hemos mencionado, pero también tendrán de restablecerse con jugadores que han sido ya con cierta experiencia. Un total de cinco equipos que enfrentarán estuvieron en playoff en la temporada pasada, pero ahora le predecimos una marca de seis ganados y diez perdidos para el 2020 para Washington. Amigos, de pausa de los dos minutos, el Washington Football Team sin duda alguna tendrá una temporada bastante complicada, sobre todo por todos los escándalos de acoso sexual y los cambios que ha habido a nivel administrativo. Es cierto que han adquirido a un defensivo sumamente importante, como es el caso de Chase Young, pero aún así será una temporada sumamente complicada, en la que después de haberse llevado la segunda selección global del draft, pudieran regresar a esos puestos e incluso por qué no pensar que en la próxima temporada tengan ellos la primera selección global. Bueno, a mi parecer Washington Football Team puede ser un equipo que dé también la sorpresa con la llegada de Alex Smith y su recuperación. Me parece que este coreback puede darles ese factor de sorpresa, ese factor de que le den las expectativas de este equipo y hay que mencionar que ya está Ron Rivera y bueno, pues la llegada de Chase Young puede también darles esa explosividad a la defensa. Mi expectativa es de que puede que estén peleando por el segundo puesto de la división o el tercer puesto. Me parece que pueden pelear un puesto en los playoffs de Comodín o algo por el estilo más o menos. Esas son mis expectativas para Washington Football Team. ¿Cuál crees que sea el récord del equipo de Washington, los ex-Redskins, en esta temporada? Mira, yo lo puedo ver que no encuentran la identidad y se pueden ir con dos o tres ganados a la baja. Y a la baja no les veo más de cinco o seis. A pesar de todo lo que hemos hablado bien de ellos, no les veo más ahorita por la situación del equipo. Va a haber muchos factores externos que les van a afectar. Y será importante ver el liderazgo de Ron Rivera que tenga a sus jugadores enfocados y especialmente a los jovencitos. Entonces va a rondar entre, vamos a ser benevolentes, un tres ganados, trece perdidos o cuatro o doce. En ese rango los pongo. Ok. Pues sí, digo, yo coincido un poco. Creo que yo los tengo un poco más arribita. En el peor escenario, tres, cuatro ganados, sin duda. Pero creo que tienen el potencial, sobre todo por el calendario, porque es un calendario no muy complicado, de ganar, en el mejor de los casos, seis o siete juegos. Sobre todo, bueno, obviamente su división. Ya sabemos que es complicada. Pero a los gigantes les pueden ganar. Creo que a Arizona les pueden dar ahí una sorpresa. Este, al equipo de los Bengals también. Entonces, y Carolina, ¿no? Entonces por eso creo que son, pueden como subir. Además de los divisionales que luego uno no sabe en qué pasa son los rompequinielas cada año. Pero bueno, sin duda es un equipo que creo que cinco ganados estamos de acuerdo en que es más o menos por ahí, ¿no? Sí, por ahí, por ahí, por ahí va a quedar. Esperemos que sea más, ¿no? Porque sería bueno ver a los ex-Redskins, o vamos a decirle a los fútbol team, a la fútbol team que estuviera con siete, ocho ganados peleando el último boleto de play-off. Sería fabuloso, pero la verdad no lo veo este año. En próximos años sí va a estar esto. Y depende que hagan en el draft la próxima temporada también. De acuerdo. Bueno, pues con esto terminamos este análisis, Gil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Vean los demás análisis. Es uno por equipo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Pasa de los Dos Minutos. También en nuestro sitio de internet, www.pasadelosdosminutos.com. Ahí les ponemos abajo en la descripción todos los links. Y nos vemos en la siguiente presentación del 2020. Muchas gracias, Gil. Estén muy bien. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!